Volvimos a la ruta. El domingo pasado salimos, la primera vez. Qué maravilloso. ¿Cuánto tiempo? Y en este tiempo, Fernando, todo incertidumbre, todo bastante angustiante. Sí, la realidad es lo que siempre hablamos con la gente. No hubo una bajada de línea concreta, nunca. Siempre, viste, que eran especulaciones, se decía algo, se cambiaba, no se cambiaba, viste cómo es. Y cuando especulás y estás en incertidumbre, es peor de no saber. Claro. Sí, porque en definitiva, si tendrían algo más concreto, uno se prepara de otra manera, pero es como que te van corriendo las zanahorias, ¿no? Es que cuando se arranca todo esto, nos habían dicho que íbamos a arrancar en julio, después en agosto, después en septiembre, viste. Entonces, tú no estabas preparado para después nueve meses y medio. O sea, por el tiempo, por lo largo que se hizo todo esto, porque si nos hubieran dicho, miren, por nueve meses no vamos a hacer nada, uno ya se encamina y se prepara para esos nueve o diez meses. Siempre íbamos a pasitos cortitos, no podíamos proyectar nada. Pero bueno, por el momento empezamos a arrancar, o sea, tenemos los protocolos para los colectivos. ¿Y cuáles son esos protocolos? Digo, ¿qué tienen que modificar ustedes? Nosotros lo que nos hacen hacer es sanitizar el colectivo en cada bajada, después sanitizarlo cuando se renueva el pasaje, o sea, dejamos un grupo, sanitizamos el colectivo, lo limpiamos y al otro día podemos volver a salir otra vez y demás. Le tomamos la temperatura antes de subir a cada persona, la persona que tenga temperatura, bueno, no va a poder subir. Después, bueno, el colectivo tiene todo alcohol en gel, lo que no se da más prácticamente son servicios a bordo, ¿te acuerdas que antes se daban café, caramelo, alfajores? Bueno, eso ya quedó, eso por el momento no se puede dar. Bien. Solamente llevamos un poco de agua, cada uno si se lleva a sus vasos lo puede usar, pero el otro servicio no lo podemos dar. Bien. Y la reducción de gente. Claro, te iba a preguntar eso, porque los colectivos tienen capacidad para cuántas personas. Y la mayoría, todos tenemos entre 58 y 60 butacas. Y el máximo permitido es el 80%. Claro. Es decir que van a estar cerca de menos de entre 45 y 48 asientos. Esto obviamente hay una baja de la rentabilidad del sector. En realidad lo que hacen es encarecer más el pasaje. Porque vos cuando haces divisiones no es lo mismo dividir por 60 que por 45. Entonces por ahí se hace un poquito más, se hace un poquito más caro el producto. Pero nosotros lo comparamos siempre cuando uno viaja en auto, termina saliendo siempre el colectivo, termina siendo el pasaje más barato. Y en el mercado desde, no desde ahora, ya desde mucho tiempo vos cuando sacabas la cuenta entre viaje, hotelería y cuando lo hacías por tu cuenta en auto, el colectivo siempre era más barato. Bien. Bien. Remarcame y recordame lo que me terminas de decir de las medidas de seguridad y tienen que sanitizar todo el coche. Es así, nosotros por ejemplo, en estos momentos están en el galpón, se lo están sanitizando, se pasa todo un producto, se pasa todo el colegio en todos los lugares. Y por ejemplo, si salimos ahora, vos llegas a la puerta del colectivo, te miden la fiebre, sanitizan donde vos pisás y te podés sentar después. Bien. Cuando termina el viaje, se vuelve a hacer lo mismo. Claro. Otra vez sanitizar todo el vehículo. Exactamente, y cada vez que te subís a la vuelta, por ejemplo, lo mismo. ¿Y sanitizan con qué? ¿Con un diluido de lavandina? ¿De alcohol? De alcohol, sí, sí, sí. Todo se maneja con alcohol. Ajá. Claro, tiene que ser la reducción del 70-30. Exactamente. Y bueno, después durante, también dentro del colectivo, la gente puede usar los sanitizantes. Claro. O sea, si quiere tocar algo, si quiere levantar, si quiere ir al baño, lo puede usar. Bien. Igual está sanitizado y al medirle ya prácticamente la temperatura, evitas mucho, evitas algún problema futuro, sería. Ajá, claro, está muy bien, está muy bien. Fernando... Y otra, otra que me olvido. Por ejemplo, los choferes no tienen contacto con la gente. Ajá, que están como en una cabinita, o tienen algún vidrio, algún acrílico. En una cabina, y ellos sanitizan las valijas para subir y demás, pero no tienen contacto con la gente. Ajá. Y en una planilla, cuando subís, cuando pedís la temperatura, se escribe la temperatura de cada persona, la persona lo firma y demás. Claro. Si hay una persona que tiene temperatura, no se la deja ingresar, seguramente. Y no, no, hasta ahora no nos pasó. Ajá. 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 Pero no, no, no se podría, no podría subir al colectivo. Claro, claro. Como nosotros, como pasa en un avión. Sí, sí, en el supermercado o cuando entramos a una institución. O cuando entras a los bancos, viste, que te miren las temperaturas, también si tenés no te van a dejar entrar tampoco. Ajá. Fernando, ¿y para dónde fue el primer colectivo después de nueve meses sin trabajo? Merlo San Luis, Villa César, y hoy estamos saliendo del Partido de la Costa, que es Mar del Plata-Pinamar, y volvemos a salir a Carlos Paya-Merlo. Bien. Y esto, obviamente, da un poquito de oxígeno a la alicaída economía del sector, ¿no? Sí, nos da, nos da un alivio, nos da un alivio poder volver a trabajar un poco. Esperemos que se pueda sostener en el tiempo, que no haya estos tipos de rebrotes que dicen que para volver a cerrar, porque fueron nueve meses muy largos, muy largos. A ver, yo acá siempre hablo de lo mismo. Uno puede tener algún tipo de problema, pero vos trabajando lo podés solucionar. No trabajando se hace muy complicado todo. Seguro, seguro. Villa Géssel, entonces, Nono y San Luis. Sí, y bueno, y hoy ya salimos al Partido de Pinamar, salimos a Mar del Plata y volvemos a salir a Carlos Paya y Mar. Bien. Y en este tiempo, digo, ¿cómo se subsistió? ¿Solamente con los ATP? Con los ATP y, bueno, después había que... el ATP no te cubría el 100% del salario. Sí, te cubría el mínimo, el salario mínimo. Exactamente. Después la empresa se tenía que hacer cargo del resto. Claro. Estamos hablando de que ahí ustedes son una empresa que tienen... ¿cuántos trabajadores? Doce. Doce, claro, un montón de trabajadores. Doce. Entonces, fue complicado. Fue complicado porque nosotros, al no trabajar, las cosas no seguían llegando igual. Claro. El gasto fijo, como decirte, las pacientes de los colectivos, que vos sabías que no podías usarla. Sí, esto es una locura, digamos, que le haya llegado a eso, es una locura. Porque uno lo que también dice, pero ¿hasta dónde? Sí, porque nosotros no es que pedimos dinero para subsistir, sino un libre impuesto de cosas que no usábamos. O sea, el colectivo, la patente anual, desde lo que lo usé en el 2020, podría haber pagado una, nomás que fue la de febrero. Yo creo que son para todos iguales. Pero después, el resto del año, o sea, podrían habernos exigido esas cosas si no pedíamos tanto sustento. Medianamente nosotros somos una empresa bastante organizada. Siempre laburando. No laburando se complicó poquito. Sí, 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 sí. Qué angustiante todo. Bueno, la buena noticia es que se retoma un poco el trabajo. Después de estar sacando la cuenta, 230 días. Una locura. Nunca, me imagino, tu papá, tu hermano, nunca estuvieron más de, no sé, una semana sin viajar. Y ahora, 220 días. Sí, la verdad que encima del rubro a nosotros nos gusta mucho porque nos subimos a los colectivos, andamos. Nos encanta estar con la gente, y de un día para el otro, viste, sin trabajar, sin poder salir. Tratar también de uno ser consciente de lo que dice el gobierno. O sea, medianamente ser razonable. Bueno, tratamos de cuidarnos lo más posible. Tratamos de sostener la empresa para poder seguir trabajando porque nosotros hace 29 años vamos por los 30 ya. Claro. O sea, la empresa que crearon los viejos, que estamos nosotros ahora también con ellos. Yo, nunca, a ver, hubo problemas financieros en 30 años, un montón, Freddy, vos lo sabés, 2001, alguna parte del 2007. Pero sin...